Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Vamos a continuar con esta serie Estamos aquí, en esta ruta 3, la vía marina Y después de vencer al cazabichos, no guarda la partida Así que me recuerdo repetir todo lo que hice en el episodio anterior Por suerte, por suerte, para el primer Pokémon de ruta no tuve muchos problemas Y a la primera me volvió a salir el Felen Al mismo nivel, mismo sexo incluso Y solo tiene un cambio La naturaleza, que ahora tiene naturaleza Mala en ataque físico, buena en defensa física Y la habilidad, intimidación Este Felen sí tiene intimidación Bueno, eso, bueno, para compensar un poco el tener que repetir todo lo que hice He perdido por el camino alguna valla, creo Sí, de hecho, voy a mirar, pero vamos, creo que no tengo ninguna Creo que he perdido, sí No tengo más vallas, he perdido las vallas que tenía Pero bueno, es lo que hay Y creo que los niveles son un poco diferentes A López lo ha estado subiendo un poco de nivel También he subido un poquito a Cerviño Y bueno, pues eso, subiendo los Pokémon un poco Y potenciándolos de cara al gimnasio Que no creo que venga hoy Pero que no queda muy lejos El siguiente gimnasio es nivel 16 Está en el siguiente pueblo Y es nivel 16, que no es un nivel muy alto Tengo Pokémon al 13 y al 12 Y al 14 William también Entonces, ojo a eso Vamos a continuar por la ruta 3 No sé cuántos entrenadores quedarán, pero no creo que sean muchos Y este es Marinero El Marinero va a tener a Fortog seguro Voy a sacar a Álvaro Vamos a sacar a Álvaro, creo que Álvaro puede estar bien Pero este va a tener a Fortog Y ya tiene al bicho este de agua He sido diagnosticado con SCE Síndrome de combatir extraños Es un poco tonto, ¿no? En tiempos de COVID no estamos para hacer bromas de síndromes y de enfermedades No estamos en tiempos de hacer bromas de eso No lo estamos, no lo estamos Vale, Spony Lo que viene a ser el bicho de agua Que todavía no es agua Pero que será agua Básicamente Vale, quitamos más de la mitad de la vida Va a caer de dos picotazos, pistola, agua Lo que digo Si es que es agua Si es que si lo tiene un Marinero Es azul Y tiene pistola, agua Es agua Aunque ahora mismo no sea agua Pero será Os pensaba que le iba a mandar de dos picotazos Y ya veo que no Esa valla aranja Te la podrías haber ahorrado Muchísimo Muchísimo Vamos con ataque rápido Y es Spony Que va a caer Por cierto A Jimérez Yo le enseñé el robo Ahora le he enseñado atracción Mejor que el robo Lota Vale, tipo planta Seguimos siendo súper eficaces Con el picotazo Aunque ya, Álvaro Es momento de que aprendas algo mejor que el picotazo Vale, quitamos de la mitad de la vida Este se iba mordiendo dos golpes seguro Vamos a ver la burbuja Hola, buenas tardes Lota Buenas tardes Lota Joder, que hostia le ha pegado Que hostia le ha pegado Con la burbuja Tío Portog es el último A ver, puedo dejar a Álvaro aquí Para que siga subiendo de nivel O podemos cambiar de Pokémon Vamos a ir con Jimérez Tío, que no lo vimos No lo vimos en acción Yo lo he utilizado un poco Veis ahí, ha ganado algo de experiencia Muy poquito Vamos a ver a Jimérez Con intimidación Contra un Fortog No, no, no Fallo, fallo mío No, voy a cambiar a William Voy a cambiar a William Tío, si el Fortog me va a meter a ataque a ese tipo de veneno William William, ponle el pecho que tú eres acero Y no te afecta William, ponte ahí Ponle ahí el pecho al Fortog Ácido Pues efectivamente Ataque a ese tipo de veneno No quiero que me envenene a ningún Pokémon Y a ver, un Fortog es súper eficaz Pero es una mierda Porque es especial Y este Pokémon es físico Vamos, que vamos Golpecabeza Esa confusión Fortog Me sobra Pero mira Pero William golpea, eh Pero William golpea No mucho Pero golpea Uff Qué le hago ya a este, tío Me está dando una pereza tremenda, eh Fortog Me estás dando una pereza, tío ¿Ácido es físico? No sé si ácido es físico Voy a meter a Jiménez y le he intimido otra vez Y así le quitamos la confusión a William ¿Qué me haces? Intimidad otra vez Debajamos otra vez el ataque ¿Qué me haces? Sí, ataque disminuyó Ácido ¡Hostias! No parece que ácido sea físico, eh No parece que ácido sea físico Porque si no Ni de coña me mete lo que me ha metido Dos ácidos me vuela el Fortog Tío, es que Es que nivel 14, eh Es que nivel 14, eh Y todos los entrenadores Con dos, tres Pokémon Tres Tres tiene este Vamos con golpecabeza Otra vez Supersonico Lo falla, gracias Gracias Supersonico creo que tiene 55 o algo así Vale Otro golpecabeza El Fortogon en oso Bien, Fortog Bien, eso sí me gusta, eh Eso sí que me gusta, Fortog Venga, vamos Golpecabeza Otro más Otro más No me confundas No me confundas Vale, William No te golpees A ver, está confundido No te golpees Está confuso Y os hago la cabeza Venga, Fortog Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Vuela, anda, vuela 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 lejos Voy lejos de aquí Mi enfermedad empeora Sí, sí Tu enfermedad empeora Anda, anda, anda Y tira Anda y tira Anda y tira pesado Vale, mira Tenemos aquí un objeto De verdad Todo lo que tiene el juego Que ofrecerme Es un repelente Bueno chicos Ahora vamos aquí a un Karateka A ver, tenemos un problema A ver, Serviño y Álvaro Son voladores los dos Pero también son tipo normal Son neutros al tipo lucha Así que mejor Mejor dejarlos quietos Y Álvaro tiene mejor defensa física La diferencia entre Álvaro y Serviño Básicamente es que uno es físico Y el otro es especial Básicamente Bueno, Álvaro tiene buen ataque especial Pero porque tiene buena naturaleza En ataque especial Pero es más físico Y Serviño Lo vemos aquí Es claramente especial Si yo soco a Serviño Contra un Mankey Porque va a tener un Mankey Va a tener un Mankey Va a tener un Mankey Lo que hemos visto de tipo lucha Es el Mankey y la oveja No sé si tendrá la oveja Pero la Mankey Seguro Eh, nada Serviño Serviño no va a aguantar Un golpe Un duro de Mankey William es por 4 débil López es tipo normal Somos muy débiles al lucha Somos muy débiles al lucha Tengo López Débil por 2 Jiménez Débil por 2 William débil por 4 Y Serviño y Álvaro neutros Pero Serviño Con la defensa que tiene Vuela Y Álvaro ahora mismo Está tocado José Ángel Eh Calienta que sales Calienta que sales Vale Y además este combate Me parece obligatorio No creo que me lo puedo saltar ¿Por qué te has puesto en mi camino? Estaba entrenando Eh Por cierto No lo he dicho Lo comento ahora Minuto 7 Eh He ajustado un poco el tema De los audios y tal Y creo que ahora se escucha mejor Creo que ahora el tema audios Está mejor Que en anteriores episodios Lo que he hecho ha sido Subir el audio De dentro del juego Y bajar el audio De la aplicación Digamos En el mezclador de volumen Del ordenador Y parece que así Se equilibra el audio del juego Con el audio De la música de combate De cuando capturas un Pokémon Que esos audios Estaban completamente desbalanceados Y así más o menos Lo he equilibrado Y creo que ahora se escucha Bastante mejor Vale Evidentemente una monkey Si ¿Alguien dudaba Que tuviera esa monkey? No, ¿verdad? Eh Le he enseñado también Atracción a José Ángel Le he enseñado atracción A todos Tío He estado doblebleando Contra Pokémon salvajes Y la atracción Es clave Es muy clave Aquí no puedo usarlo Que somos los dos hembras Vamos con Asquash Y a ver si se quema No se quema Hace foco de energía Soy más rápido No sé si cae Ahí, ahí va a estar Ahí, ahí va a estar Por favor No quiero críticos de manky Ni cosas raras Patada baja no me hagas crítico No, 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 no Vale, no me ha hecho crítico No me ha hecho crítico Venga, manky, adiós Chao, chao, chao Vale Uf Podría haberme hecho crítico De patada baja Y me habría quitado bastante Otro manky No me jodas Eh, sigo, sigo El señor de los manky ¿Cuánto Pokémon tiene? Tiene dos Este también es hembra No puedo hacerle atracción Vamos con Asquash Quémalo, quémalo, quémalo Quémalo, quémalo, por favor Quémalo, quémalo Poco energía Va a pasar otra vez lo mismo Vale Antes me ha quitado Sin crítico nueve Vale, con crítico No me va a quitar veintiocho Con crítico no me va a quitar veintiocho Patada baja Vale, no me hace crítico Me quita nueve Vale, perfecto Uf, he tenido suerte Que con el Fuego de Energía No me haya hecho crítico Porque si me llega a hacer Crítico el primero Y crítico el segundo Igual teníamos un problema Vale, José de Jesús al catorce Vencemos al karate cachal Venga, hasta luego Rayos, ganaste Debo entrenar más Pero tu estrategia Tu estrategia es Es peligrosa, eh Estaba mirando hacia arriba Pensaba que tenía la mirada Fija hacia arriba Pues no Pues se ha girado Qué lindo lugar para combatir Yo estaba yendo tranquilamente A por esas vallas Y me has asaltado Domínguera Sofía Outen Al doce Vale No es un monkey No es un monkey No es un problema En principio Eh, William William que además Quiero Quiero subirlo al quince Evoluciona al quince William Eh, no me Extrañaría que Que evolucionase En el día de hoy Y por cierto Creo que no lo he comentado Eh, Felen Jiménez Evoluciona Eh, a nivel diecinueve Y tiene una Segunda evolución Eh, al cual evoluciona Conociendo descanso Subiendo un nivel Y conociendo El movimiento Descanso Así que pues Habrá que Habrá que ver Porque Felen Yo pensaba Que solo tenía Dos evoluciones Y no, tiene una tercera Tiene esa tercera Con descanso Que Oye, pues Pues habrá que verlo Eh, habrá que verlo Porque puede ser Un Pokémon Potente Eso sí Que necesite Descanso Para evolucionar Me está oliendo A Habilidad Ausente De Slaking Eh No sé por qué Me está oliendo Habilidad Ausente De Slaking De ataca Un turno Olgazanero Al otro Porque eso De conocer Descanso Para evolucionar A mí A mí me suena raro Eh, bueno Felen Es el que me va a sacar Ahora Creo que lo mejor Es seguir Creo que sí Creo que vamos a seguir No estamos ahora mismo Para ponernos a subir A nadie de nivel Y le quedan Otros dos Pokémon Es que todos los entrenadores Van Con tres Pokémon Es que no entiendo esto Y con buenos niveles Vale Golpe roca Le quitamos mitad de vida Pero me ha hecho bostezo Le bajamos la defensa física Muy bien Muy bien Pero voy a tener que cambiar Porque me ha bajado Vale, me va a dormir Podría ir con López Oye López ¿Cómo estás tú Para combatir al Felen este? Con la defensa bajada Igual lo mató con un placaje Un placaje A ver lo que me quita Arañazo Vamos a ver lo que me quita Es arañazo López Vale, a ver Puedo aguantar dos más Puedo aguantar dos más Y yo creo que de un placaje aquí Bostezo Vale Que gaste bostezos Yo creo que el placaje muere Vamos a ver No Y encima López se ha enamorado Bueno, pues no pasa nada De todas formas Me había hecho el bostezo Y iba a cambiar de Pokémon Así que No me influye demasiado Bostezo Que pesado mal bostezo Qué pesado con el bostezo Hijo Qué pesado con el bostezo López otra vez Lo que pasa es que si me ataca ahora Cuidado Cuidado Si me ataca ahora y me hace crítico o algo Cuidado, eh Bostezo Eh, voy a atacar Voy a atacar Y que se duerma López Pero bueno, da igual Le queda un Pokémon, eh Le queda un Pokémon Pero bueno, que se duerma López Hay Pokémon más importantes Hay Pokémon más importantes Outen va a ser el último Pues casi que a William Casi que a William Otra vez Casi que a William Otra vez contra ese Outen Espero que sea la última entrenadora Porque si no me voy a tener que ir a curar Y está lejos Está lejos el ir a curar Está realmente lejos Así que esperemos que sea la última La que rápido La, la, la Outen a William No le va a hacer absolutamente nada Golpe roca A ver si le bajamos la defensa Estoy haciendo los golpes roca A ver si baja la defensa Pero yo veo que Que no estamos teniendo esa suerte Al Felengante sí, pero Al Outen qué Golpe crítico Y le baja la defensa Bien, bien, bien Aunque Con que se hubiese cumplido Una de las dos condiciones Habría sido suficiente No hacía falta las dos Pero vale Vamos ahora con el golpe de cabeza Para rematar Y Outen Al carrera Nivel 13 Nivel 13 Es que tienen unos niveles Tienen unos niveles, tío Tiene una dificultad este juego Que Que ojo, eh Vaya zaranja Muy bien Estas verdes son Safre Para las quemaduras Vale Y estas son Treza Para Las Para parálisis Para la parálisis Y por aquí Que llevo de primeras Llevo a José Ángel Sí Sí, pero ya está aquí El pueblo o algo Uh, sí Parece que sí Parece que sí, eh Gracias Por fin el pueblo Déjame curar Anda Sí, sí Repelente Me da igual Repelente Eh, vamos Por favor Dejadme 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 Llegar al pueblo Y curar Hola Es que solo soy un campista Pero es una gran sensación Volver al pueblo Después de tantos combates Barullo es encantador No te conozco Pero seguro estarás de acuerdo conmigo Pueblo Barullo Barullo es el nombre Pues aquí estamos En Pueblo Barullo ¿Y este qué? El funcionario De dar la entrada, ¿no? Sí Ser quien da la bienvenida a la ciudad Es un trabajo real Y me pagan por ello Llega a ser muy monótono Pero vale la pena Hombre, la verdad es que no te tienes que Forzar mucho, eh Vale, aquí tenemos la tienda Por ahí hay casas Vale, ahora investigamos un poquito El pueblo Pero quiero curar Vale Aquí podemos curar Vamos a curar Y ahora investigamos un poquito El pueblo Hablamos con la gente A ver si nos tienen algo que contar O algo que dar Eh, sí Mejor algo que dar Que algo que contar Porque no sé si me interesan Mucho sus historias Por aquí ¿Alguien aquí arriba? Hola ¿Orgullo o barullo? Pues orgullo o barullo Pues muy bien Pues muy bien ¿Y tú qué? Dabren utiliza los tipos Tierra, agua, roca y siniestro Vale Sabía que había gimnasio multitipo Tierra, agua, roca y siniestro Es algo difícil prepararse para él Eh, pues Sí Realmente es difícil prepararse Eh Es difícil Va, no me goles Estoy jugando un nuevo juego de moda Pokémon Edición plata Oh no El equipo Rocket atacó al Pozo Slowpoke Esta que bueno Lo veo en tus ojos Te encanta barullo ¿No es así? Tú debes venir de Pueblo Monkey Es el lugar apesta Dios Qué feo eso que ha dicho de Pueblo Monkey ¿No? Veo, muy feo A ver, la gente de la tienda No creo que diga nada interesante ¿No? Es una lástima Hay tantas cosas aquí que Pero solo puedo comprar como 8 objetos distintos Qué divertido en eso Yo vi una canción acerca de las Super Bowls Y lo geniales que son ¿Quiero seguirla? ¿No? No, no quiero Eh Venden Super Bowls Venden Super Bowls Vale, gracias Eh, voy a pillar de momento Voy a pillar 10 Vamos a pillar 10 Y de hecho Eh, podría incluso venderle las Las Pokéballs que tengo Bueno, y el polvo estelar este que he cogido Esto solo vale para vender, ¿verdad? Sí Eh, véndelo Buah Mil Mil Pokédólares, perfecto ¿Y las Pokéballs qué? Si te las vendo, ¿cuánto me das? ¿Me das 100 por cada una? 1.500 ¿Renta? Sí, sí, renta Estando ya las Super Bowls Ya las Pokéballs Pasando Pasando de ellas Vale Y es dinero que podemos invertir en comprar Super Bowls Que son mejores Y ahora Vayamos a visitar a la gente Pues esto es Un colegio Es increíble ver lo interesados que se ven los niños en aprender Nunca los había visto así antes Creo que es peligroso que los niños simplemente dejen su casa y se aventuren como tú Yo también creo que es peligroso Pero bueno Estamos aprendiendo sobre la evolución ¿Sabías que los iniciales oficiales de Tandor solo evolucionan una vez? A diferencia de la mayoría de iniciales oficiales que evolucionan dos Eh, sí Sí que lo sé Como también sé que los iniciales de Tandor tienen mega evolución Orgullo, barullo Pues orgullo, barullo Están orgullosos los de este pueblo Uy, igual aquí puedo combatir, eh Por la ubicación así de De los que hay Diría que puedo combatir A ver O sea, pensaba que no se estaba viendo el juego Me he rayado Me he rayado muchísimo Vale o no, pero es porque se ve negro aquí Creo que si aprendo a combatir con Pokémon Podría pasarme el Pokémon edición roja fácilmente ¿Quieres luchar? No lo sé A ver, quiero luchar Pero espérate Espérate, habrá que Vamos a ir con Jiménez Venga Vamos a ir con Jiménez que tiene la intimidación Y vamos a luchar contra este de aquí Y creo que el resto también van a luchar Es corta de donde desafía Tonemi Tonemi que pesado, tío Con envenenar, eh Pokémon pesado con envenenar, eh Vale Intimidación Y cambiamos a William Cambiamos a William Porque me va a tirar un La polución O me va a tirar un Gas venenoso O O algo del estilo Tonemi tiene toda la pinta De que lo va a tener Dagger, eh Si no Tonemi La evolución Que es como un jabalí O algo así Vale Tonemi Vamos con el golpe de cabeza La KG Me va a quitar un PS Efectivamente Me va a quitar un PS Golpe de cabeza Nivel 12, eh No sé si este combate Se podrá repetir Pero igual para subir de nivel Está bien Me cambio de Pokémon ¿Qué es esto, tío? Gozar Vale Tenemos un problema Dime que me dejas cambiar Como tenga sombra trampa Me ha dejado cambiar El Grozar este tiene Terratemblor seguro Y le mete por 4 Arañazo Vamos No hace falta que recuerde El combate que tuvimos Contra el Grozar, ¿no? Atoque rápido Atoque rápido Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Que el Grozar este Nos lo hemos encontrado Con sombra trampa Contra temblor Y le mete por 4 a William, eh Que nos ponemos aquí nerviosos, eh Nos ponemos aquí nerviosos Con Grozar Vale Vuelve Tonemi Vuelve William al combate ¿Cuántos Pokémon tiene este? Es con el arcadeo ¿Cuántos tienes, tío? Tiene 3 Tiene otro más Aparte de este Tonemi La KG me vuelve a quitar un PS Vamos con golpe cabeza Espero que ahora no cambie Espero que ahora no cambie La KG me va a quitar un PS Vamos con ese golpe cabeza Y Tonemi Al carrer Vale, bien Oh, William subió al 15 Ojo Va a evolucionar, eh Va a evolucionar ahora Cuando termine el combate Vale, Vareul Vareul Eh A ver, puedo ir con William De hecho, lo más lógico Es ir con William De hecho, lo más lógico Es ir con William Y diréis Lo más lógico es ir con William Que hace cambiando a López O subirlo de nivel Porque, total Es que el Vareul ese No me va a hacer nada El Vareul este No me va a hacer nada Voy a cambiar a William Y el Vareul este No me va a hacer nada Y con William Le vamos a meter un golpe roca No me ha morido un golpe roca Pero sí de 2 Igual me metemos Fetolodo, no lo sé Ah, golpe cabeza Golpe cabeza Debería ser más rápido Porque le saco 2 niveles Y vamos aquí Con golpe roca No, pues no soy más rápido Tío, pues el mío Pues no sé si tendrá Mala naturaleza El velocidad o algo Pero Pero es más lento Sacándole 2 niveles Le metemos otro golpe roca Vuelve a hacerme golpe cabeza No me haces gofetolodo Ni nada No retrocedas Retrocedas Golpe roca Anda No retrocedas Gracias No he hecho yo Retroceder Ni una sola vez Todavía con golpe cabeza Y viene el Vareul este A hacerme retroceder a mí Maravilloso Adiós 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 Oh Tenemos aquí la evolución Oh, como mola el fondo verde Chicos Ahí tenemos a Vareul Evolucionando La primera evolución de la serie La primera evolución de la serie Ojo Como una especie de caballo O algo así Deareul Tenemos a Deareul William ha evolucionado Y ahora es un Deareul Que no aprende ningún ataque Pero que vamos a ver Qué cositas tiene Supongo que mantiene la robustez Y las estadísticas 42 y defensa física Pero bueno 42 y defensa física A ver, también influyen los EVs Que están muchos en defensa física Pero Vamos, que es acero roca Que este Pokémon está Está para aguantar Está para aguantar Y mucho Pues Pues muy bien Pues muy bien Ah, por cierto Efectivamente Naturaleza Mala en velocidad Confirmamos No confirmamos Vale, pues muy bien Muy bien, William Muy bien, William Que todavía puede subir un nivel más Todavía puede subir un nivel más ¿Y estos son para combatir o qué? Oye, entrenador Estos chicos necesitan ayuda estudiando Si puedes vencerlos a todos Obtendrás una recompensa Anda Venga Oye, te molestaría combatir Solo para practicar, ¿sabes? Sí, claro Vamos Pues hay más combates aquí Como ya había visto yo venir Vaya ¿Pero dónde me vas con un cobblyfly De esto al 14? ¿Pero dónde me vas? No entiendo nada Tío, están rotísimos, ¿eh? De verdad, tío Este juego Estoy viendo yo Sé que lo estoy diciendo mucho Pero estoy viendo mucha dificultad Vamos con William A ver qué me hace Viento feérico Viento feérico Me va a quitar Pero tampoco demasiado Vamos a tirar de garra metal Garra metal No es muy eficaz Garra metal Y le va a quitar Va a ser la mitad de la vida Vale Vale, no está mal Vamos con otra más Picadura No me quita mucho Garra metal No la falla Que eso es importante Y Kuglyfly Kugly Es que no sé cómo se pronuncia Eso, tío No sé si En la Wikidex del juego Vendrá Pero Joder Vaya Vaya nombrecito Va a sacar a Esmore Que es la hormiga esta Que es bicho puro Es bicho puro Aunque Aunque Claramente La evolución va a ser fuego Voy con Álvaro Yo creo que con Álvaro Lo podemos hacer bien, ¿eh? Yo creo que con Álvaro Podemos hacer un buen trabajo aquí Nivel 14 Que joder, ¿eh? ¿Cómo nos colgamos con los niveles? Voy a hacer la atracción Voy a hacer la atracción Eso es Eso es Que esmore se enamore Está enamorado Ha usado las cuas Vale, ha servido de mucho En este primer turno Madre mía Madre mía Pues nada Pues casi me voy a atacar las cuas Y encima me quema Pues ha servido de mucho Eso es lo del enamoramiento Vamos a dejarnos en tontería José Ángel Sala aquí Pégale un ascuas y revéntalo Pégale un ascuas Revéntalo Y ya está No uso ascuas No, no, no No me quita mucho No me hace crítico No me quema Porque soy tipo fuego Ascuas Adoro nuestro Y va a aguantarlo Seguramente Va a aguantarlo Pero no va a aguantar dos No me envenenes, ¿eh? No me envenenes No me envenenes Solo faltaba Vale, pues ascuas Y al carrer esmore Uf Un poquito Un poquito pesado esmore Y los niveles Vuelvo a repetir Se viene arriba Se viene arriba Álvaro sube el 12 Se viene arriba con los niveles Se viene arriba Se viene muy arriba Vale, queda un combate Puedo volver a salir con Jiménez William está más o menos Allá a mitad de vida Tengo He cogido vallasaranja antes He cogido vallasaranja antes Vallasaranja aquí a William Vamos a darle otro a Jiménez Por si acaso Álvaro ahora mismo Dale una vallaranja Es una tontería No lo voy a sacar a combatir Vale, nos queda este de aquí Y a ver, ¿qué cuenta? Estoy practicando para mis clases de combate ¿Me podrías ayudar a estudiar? Vamos al lío Ok, aquí voy Pues venga, vamos A ver qué Pokémon tiene Pero va a tener seguramente dos, tres Y a buenos niveles, ¿eh? Orchings ¿Pero qué hace el niño Esto que tiene la inicial de planta? Intimidación Sí, sí, intimida, intimida Intimida, pero vaya Que cambia José Ángel rápido Y le buscamos aquí Tres No me jodas que va a tener A los tres iniciales, ¿eh? Porque el de planta muy bien Pero a los otros A ver qué me invento Látigo cepa No me debería quitar nada Bueno, si no hay otro realmente Que soy tipo diario también Eh, asco Asco es que ha dado un golpe Pero no me digas que este señor No me digas que el niño este Tiene a los otros dos iniciales Porque sería un problema, ¿eh? Jiménez suba el 12 Tiene a Raptor ¿Y qué le hago yo al Raptor? ¿Y qué le hago yo al Raptor? A ver, vamos a mirar las estadísticas que tiene ¿No? Ya que tengo yo uno Defensas Defensas va más o menos igual De una que de otra Tiene el cuerpo llama Así que ojo con atacarle a lo físico Quizá Cerviño es la mejor opción Le puedo tirar el tornado y tal Vamos a sacar a Cerviño Vamos a ver que Si le puedo meter la atracción Incluso el canto Intentar dormirlo Vale, atracción Nos olvidamos de la atracción Destello o canto Destello también podría ser interesante, ¿eh? Para bajarle la precisión Es que el canto El canto lo veo arriesgado, ¿eh? Lo voy a arriesgado Voy a meterle un tornado A ver lo que le quito Y vamos a ver que me hace ascuas ¿Cuánto me quita? He quitado CPS ¿Cuánto me quito yo? Poco Eh... Poco Voy a intentar dormirlo Voy a intentar dormirlo Vale Vale, con la valla de aranja Nos recuperamos Y tenemos otra posibilidad Ahora de dormirlo ¿Otro canto? Duérmelo Porque si no lo duermes Lo dormimos Bueno, lo dormimos Pero aunque lo duerma Tengo que cambiar de Pokémon O sea, qué problema, ¿no? ¿De qué me iba a imaginar yo Que el tío este Iba a tener A los tres iniciales? A ver ¿Qué le puedo hacer? Le puedo hacer bofeto al lodo Le bajo la precisión Y le empiezo a meter arañazos Otra opción No se me ocurre Y para el L-Tux Creo que es el otro inicial El de agua A ver que me invento A ver que me invento Pero es difícil, ¿eh? Mira, ahora sí le podría hacer la atracción Pero está dormido, ¿eh? No sé si estando dormido Le afecta la atracción Así que bofeto al lodo No le voy a quitar mucho, creo yo Pero sí le voy a bajar Ah, pues sí que le quito, ¿eh? Y le bajo la precisión Vale, pero yo creo que de un arañazo lo mato, ¿eh? A ver, ¿qué me hace? Arañazo Se ha despertado Vale, no me quita mucho Arañazo Arañazo muere, ¿no? Arañazo muere No, arañazo no muere No, arañazo no muere Me hace ascuas Aguantamos bien Y ahora sí, arañazo muere Ahora sí, no me jodas Y ahora sí Vale, eh... Jeje Y queda el Eletux No tengo ni idea de lo que hacerle, la verdad Tendrá pistola, agua o algo así Seguramente va a ir por la especial William no creo que sea buena opción El José Ángel le voy a intentar ir por cuatro No tiene nada que hacer Álvaro y Cerviño están como están López o Jiménez Con Jiménez puedo dormirlo Con Jiménez puedo dormirlo Y puedo intimidarlo, así que Vamos a darle Vamos a dormirlo Vamos a hacerlo en mostezo Y lo dormimos Intimidación Creo que no va a servir de mucha la intimidación Pero sí que puede servir el dormirlo Eso sí Vale, tengo también atracción, ¿eh? Voy a ser más lento casi seguro Voy a intentar dormirlo primero Ah, pues soy más rápido Soy más rápido y hacer rizo de Fence ¿Cuánto dura él otra vez? Ojo porque tengo otra vez ¿Cuántos turnos dura otra vez? Durante tres turnos Le voy a meter él otra vez, ¿eh? Para que haga rizo de Fence Ah, bueno, claro, espérate No, no sé si me renta eso, ¿eh? Si voy a atacar con Jiménez No me renta Nada Vamos al lío Vamos a atacar Arañazo Arañazo con el rizo de Fence No le quita una mierda Y encima tiene electricidad estática ¿Yo qué voy a saber que este tiene electricidad estática? Electricidad estática No te... Tócate los huevos Y hace otro rizo de Fence Vale Está dormido Pero yo estoy paralizado Y ha hecho dos rizos de Fence Hostia, es que problema, ¿eh? Puff Es que no le he quitado una mierda Arañazo Voy a insistir Aunque esté paralizado No, no, no sé Por favor, no Vale, sí que he dormido Otro turno más Por lo menos, no creo, tío Lo duermo Me paralizo con la electricidad estática Y me quedo paralizado dos turnos seguidos, tío Despierta Placaje A ver lo que me quita el placaje No me quita mucho No me quita mucho No me quita mucho A la larga Si no me paro y la hizo Veinte veces Gano yo Pistola de agua Eso quita bastante más Eso sí es más problemático, ¿eh? Eso sí es bastante más problemático Vale Vale, me recupero con la valla aranja Pero ese pistola de agua es bastante más problemático Voy a hacer la atracción Voy a hacer la atracción para Ahorrarme algunos turnos y que me ataque Y creo que tengo que ir con Jimenez Por favor No te paralicen más Voy a... Es que no sé si curarme la parálisis Es que me sale rentable curarme la parálisis Tiene electricidad estática Me puedo volver a la paralizar en cualquier momento Voy a intentar hacer la atracción Vale, aún estando dormido ha funcionado bien Vale, ahora cuando ataque Puede ser que falle Joder, anda que ha durado mucho dormido Anda que ha durado mucho dormido Vale, no me ataca Bien Vamos con arañazo Golpe crítico Golpe crítico Bien, bien Jimenez Bien Jimenez Bien Jimenez Que no ataque, que no ataque Y se ataca pistola de agua Ojo, eh Me mata de otra Hostias, no le he quitado nada Bueno, tengo nueve pociones Hay que gastar una Clarísimamente Ahora mismo En Jimenez Y rezar porque no me golpeé La clave es que no me golpeé Que no me golpeé Si me golpea Si me golpea y me hace el pistola de agua Me podría hacer el arañazo, tío ¿Me mata de otro? Creo que sí, eh Pistola de agua Eh, a ver Eh, datos Datos, por favor Eh, 13 de defensa especial 18, vale Eh, López Vamos con López Vamos con López Que debe aguantar mejor Lo que pasa es que, claro Aquí no tiene atracción Ni tiene nada Ni está dormido Ni mierdas Pistola de defensa Vale, muy bien Pistola de defensa Eh Pistola de defensa Le queda esa vida, eh ¿Lo mata de un placaje? Es que puede ser que lo ha matado en placa No, no, no Si ha hecho rizos de defensa Si ha hecho 20.000 rizos de defensa No, no, no Lo ha matado en placaje Ni de coña Que no había caído Eh, atracción otra vez Ahora con López Pistola de agua Tenemos mejor defensa especial Vale, me quita 11 Tengo 20 PS Eh Podría hacer una carga Vamos a hacer una carga Y nos subimos a la defensa especial Y a ver si con suerte no me golpea Que para algo he hecho la atracción Bien No me golpea Vamos Y ahora placaje Lo que pasa es que me voy a paralizar Casi seguro No, no me paralizo Bien, bien, bien No me paralizo Pero le quito una mierda Necesito meterle críticos Necesito críticos Necesito un crítico Un crítico López un crítico, eh Vale He tardado en paralizarme dos turnos, eh Después el cuerpo llama Activa cuando quiere, eh Pero no pasa nada Pistola de agua Golpea ¿Cuánto me quita? 8 PS Aguanto otro si no me hace crítico Vamos con placaje No me ataques, no me ataques No me ataca, perfecto ¿Golpeamos? No, no golpeamos No golpeamos No golpeamos con la parálisis de mierda No golpeamos con la parálisis No golpees tú tampoco, tío Sí, sí, golpea Sí, golpea Y con suerte me agarra crítico Y me lo mata Tío, deja de estar paralizado Por favor William, ¿tú aguantas? 26 de defensa especial Pero claro, 26 de defensa especial Pero débil al agua No, no, no Si es que las opciones pasan por Posiblema López Y no sé si curará a Cerviño Está inmovilizado por el amor Cerviño Con Cerviño podría meterle tornados Es que no sé cuántos placajes le tengo que dar Es que igual le tengo que meter todavía 3 placajes más Igual le tengo que meter 3 placajes más Lo que pasa es que, claro Cambiar a Cerviño Por mucho que lo cure Serían 26 PS O 26 PS como mucho aguantado golpes Es decir, el golpe que se lleva al cambiarlo Y otro más Mira, tengo que rezar Porque el señor López Deje de paralizarse Golpee Y con suerte le hago un crítico Y que el otro no me golpee demasiado Eh, Letux No me golpees Es que sí me golpea, tío Es que sí me golpea Vale, me quita 8 Estoy a 16 Aguanto otro Vale, vale, vale Y golpeo He golpeado, he golpeado Bien otra vez, Letux ¿Qué me haces? Está inmovilizado Placaje, golpea Mátalo Mátalo Letux a la mierda, tío Letux a la mierda, joder Uff Playero rico, madre mía Playero rico Playero rico La que me ha sacado con los 3 iniciales ¿Dónde me ibas con los 3 iniciales, tío? ¿Dónde me ibas con los 3 iniciales? Vale, chicos Eh, uff Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Voy a guardar Y ya en el siguiente episodio Vemos qué es la recompensa Que nos da este señor Porque estoy viendo Que voy a hablar con él Para ver la recompensa Y no sé Igual tengo que combatir contra él Así que mejor Estarnos quietos Paraditos Hemos vencido a los 3 iniciales Lo que ha costado Lo que ha costado ese Letux Y nada Cero vidas perdidas He gastado 3 pociones Creo que he tenido que gastar O algo así Pero bueno Las tenía ahí Las tenía ahí Tenía de sobra Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana, quizá O más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!